Música Hay un nuevo ritmo, hay un nuevo grito del amor Hay una movilidad así que se llama su superestar Caminar, registrar, recorrer la vista y ser La atracción de las miradas del lugar Hacer lucir, avanzar, bajar hasta que la boca En el viento los días se hizo nada Saludir, avanzar y venidas a morir Las caderas y las manos a lo que hay Seguir a causar, apretar el cuerpo así Y seguir el ritmo del momento Como si no se miran, en la calle Estás cargando el tiempo para la suerte Acá, no te voy a encontrar No te voy a encontrar No se, sube, estarüber bien Ni de corias Se han cerca y de miran Es que nos trajes muy poquito No sube estar Paso aquí, paso allá Una vuelta y otra más con el brazo de la cintura abierta y va a invitar, excitar y provocar la tendencia de una locura se deshaga una volar, volar, idear volar, volar, volar si no vive más se acudir, arrastrar, mirar hasta el morir y seguir el ritmo del consenso con el brazo de la cintura abierta mirar, es que el tronche sea en el eterno lugar en la música de la cintura abierta y se deshaga, es que no te digan y su de estar y de la vida y te de confiar y de la vida su de estar y de la vida y de la vida te mirar su de estar te mirar y te confiar te mirar su de estar te mirar y te mirar te mirar su de estar Te miras y te comas